La intervención en el barrio de la salud fue parte del derribo de una fábrica textil que originó precisamente el crecimiento del barrio. El crecimiento fue puntual alrededor con casitas que se iban adosando a la fábrica. Luego ya, años 60-70, con la inmigración y demás, se crearon una densidad urbana importante. El punto de partida es muy sencillo. Es partir de la hipótesis que la fábrica no hubiera existido nunca y que el barrio hubiera crecido normalmente sin la presencia de la fábrica. Y esa hipótesis partía de extender las trazas de todas las viviendas que estaban adosadas a la fábrica, extenderlas y, con eso, vertebrar el parque en distintas rebanadas de pan, cada una con su particularidad y personalidad, con cavidades y convexidades que estructuraban el parque. Otro tema a resolver era el contacto de esas medianeras que, con el derribo de la fábrica, habían quedado expuestas. Eran patios traseros de las viviendas que no estaban previstas que se vieran que, al derribar la fábrica, quedaban totalmente expuestas y creando una fachada de un espacio público importante. La elección de la cerámica fue casi inmediata, básicamente por la resistencia que tiene, porque es un material barato. Son piezas medianas que un operario puede trabajar fácilmente y, sobre todo, limitando la celosía a dos o tres piezas distintas, con todas sus variaciones, podíamos introducir todos los matices que buscábamos en la celosía. La geometría era muy importante, porque debía permitir, primero, que un par de operarios la podían montar fácilmente, sin ayudas de grandes piezas. Y, segundo, que el mismo montaje nos permitiera una coronación discontinua, que pudiera resolver cambios de altura importantes, porque cada patio tenía distintas alturas. Y con eso la geometría en forma de espiga nos ayudaba mucho, porque iba dibujando como un nuevo horizonte.